... ...especialmente pues valorar la calidad técnica de los niños y niñas de hasta 13 años... ...que son la cantera de la teorefilia catalana... ...y que de aquí saldrán los mejores levantadores y levantadoras... ...que nos representarán en el Campeonato Nacional del mes que viene... ...de hecho hemos apostado en los últimos años la Federación Catalana justo por la cantera... ...y los que no tenemos aquí ya es porque están competiendo en competiciones de más alto nivel... ...y que incluso podemos nombrar a Carla Sánchez... ...que competirá en breve en el Campeonato del Mundo Sub-17 a una edad muy temprana. el deporte y superarme a mí misma. Me agradaba mucho las competiciones y ganar. Y para estar muy bien sobre todo. Porque el mío padre va venir y me dijo que se dedicaba a este esporte que había salido nuevo. Y yo he volido ser como él y lo he visto. Pues yo quiero llegar a las Olimpiadas cuando sea grande y ir a la Blume de Madrid allá, a estudiar y a calterofilia. Pues llegar al máximo y quedar campeona del mundo. Bueno, pues el trabajo en común, la junta directiva, la dirección técnica y por supuesto el trabajo que hacemos con los clubes, los entrenadores, que todos remamos al mismo fin. ¡Gracias!